Con nosotros José María Puntín, un vecino de aquí de la ciudad que tomó junto a otros la aposta de entablar los reclamos a la firma Baigel, a la empresa Baigel. Estamos hablando del año 2009. ¿Cómo te va José María? ¿Cómo andás? Hola Nidia, buenas tardes y buenas tardes a toda tu teleaudiencia. Sí, la verdad que seguimos todavía en la lucha. Perdón, estamos repasando imágenes, gente que ya no está físicamente. Sí, la verdad que miro toda la mayoría de esa gente que está ahí, hay muchos que ya no están más. Ni el síndico está más que ahí está hablando, ni el síndico ya está más, la jueza tampoco. ¿Falleció? No, la jueza se fue. La causa de acá, sí, 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 perdón, perdón. No, pero sabemos de varios que han fallecido, ¿no? Sí, sí, la verdad que todos los que estaban junto conmigo luchando, ahí en los comienzos ya no queda nadie. No está Héctor López, no está Paul, no está Guido, no está Ulrich. Y así hay una gran lista enorme de gente que ya no está más, lamentablemente muy triste. Y triste porque también hasta los herederos tienen complicado el tema para hacer los reclamos. Y a nosotros tampoco nos favorece que haya menos gente para cobrar. Muchos dicen o piensan, y bueno, son menos, van a cobrar, mejor van a cobrar más fácil ustedes porque ya son... Y no es así la... No, 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 la cosa ante la ley no es así. El dinero, los que no se presentan a cobrar o que no hacen reclamo a los herederos, ese dinero se reparte en instituciones como bien público, escuela, asilo y todas esas cosas. Pero no se le suma al resto de los acreedores. Claro, claro. Así funciona la justicia, mucho. Claro, claro. Ahora, bueno, yo creo que, a ver, el cansancio me parece también acá incide, ¿no? El hecho de haber estado tanto tiempo, tantos años, ¿no? Que, bueno, que reuniones, que firmando determinados petitorios, que yendo, que viniendo, hace que la gente se canse y diga, pero claro, con la inflación que tenemos, lo que yo tenía que cobrar a lo que me van a dar ahora no es nada y muchos deben pensar eso. ¿Qué nos podés decir? Bueno, eso es uno de los puntos entre los cuales nosotros vamos a tratar de luchar, es por la actualización de nuestra creencia, porque no puede ser que la justicia, hasta ahora se tomó 12 años y todavía no está resuelto, ¿eh? Son 12 años que la causa fue presentada a la justicia, nosotros llevamos más de 12 años reclamando, lamentablemente éramos personas que no conocíamos cómo era esto en los principios, y le creímos mucho a ello, el abogado, recuerdo el abogado Moya, que ahora está como juez en el juzgado, es el que armó la causa Weichel, y ahora está como juez, justamente en el juzgado número 9, donde estaba la causa Weichel. Bueno, se tuvo que expedir y se cambió a otro juzgado, digamos, ahora está en manos de otro juzgado la causa. Pero nosotros estábamos muy inocentemente creyendo que por ahí ellos podían estar tratando de salvar o de pagarnos, pero la verdad que... Vamos a tratar de ser claros, desde el momento que se produce el hecho, digamos, que comienzan las denuncias contra la empresa, y la empresa presenta el cierre de la misma, el quiebre, la quiebre y todo esto, ¿qué es lo que se pudo lograr? ¿Qué es lo que vos depositaste en tu caso a hoy? ¿Qué es lo que has podido recuperar? Bueno, lo que hemos podido recuperar hasta el momento fue en una primera instancia, un 6% de nuestras creencias desactualizadas, eso hay que aclararlo, desactualizadas, y a fin del año pasado se logró un 16% más aproximadamente de la deuda desactualizada. ¿Un cuánto? ¿Un 16? Un 16, más un 6 es un 22%, pero de las creencias de valor histórico, que no es nada, digamos. Quiero recordar a la gente, que lo tengo muy presente porque lo anoté muy bien, el dólar estaba a 3 pesos con 20 en el año 2009 cuando se presentó la quiebra, y ahora está a 170 y pico, digamos, vamos a hacer números, nosotros sí o sí queremos que... porque si ya no tiene sentido, ya es una tremenda injusticia, nosotros no tenemos la culpa que haya pasado en estos 12 años un 5.500% de inflación, porque ese es el valor, un 5.500% de inflación en 12 años. Después dicen en el 37, 40 anual, ahí se nota la gran mentira de todo esto. Bueno, nuestro dinero debe ser a esta altura, no que queremos, debe ser actualizado, porque si no van a vender un terrenito y con eso le van a pagar a todos y todo va a quedar en la historia. No, la gente cobró, cuando eso no es lo justo, nosotros por lo menos nos tienen que actualizar 50 veces el dinero que reclamamos, para colmo los que teníamos dólares nos hicieron reclamar en pesos, por eso recuerdo bien a 3 pesos con 20. Los que tenían materiales le hicieron reclamar en pesos también. Y que la justicia se tome encima 12 años y todavía no está resuelto, vamos a aclarar. Todo confluye, pero mal, José María, porque digamos, entre la inflación, la tardanza de la justicia, primero para armar la causa, yo recuerdo todo lo que llevó, digamos, el hecho de que la gente se tenía que presentar hasta que le tomaron la situación de cada uno, estamos hablando 2009, 2010, 2011, después de ahí esperar a que se resolviera, de parte de la justicia, digamos, que le exigiera a la empresa pagar, ¿no? Es todo como una tomada de pelo, ¿no? Sí, la verdad que esto... ¿Qué mal que se debe sentir la gente? ¿Cuánta gente murió de angustia, de bronca? Sí, mucha gente que quedó arruinada económicamente, quedó arruinada también psicológicamente, y todo eso que pasó, la verdad que esto es algo que no se puede creer, que la justicia son 12 años, no estamos hablando de dos años, tres años, estamos hablando de 12 años, y sabemos que hay bienes, porque hay bienes para la sindicatura, rescató muchos bienes, la familia de Fermín Weichel entregó bienes para terminar su problema, entregó muchos bienes, bueno, muchos se rescataron, muchos se están rescatando y muchos se perdieron. Todo lo que es camiones, acoplados, todo eso se perdió. Claro, por el abandono, digamos, ¿no? No, no, se perdió porque por ahí la justicia no puso mucho énfasis en recuperar esto, porque decían, nosotros preguntábamos, pero el capital mayor de la empresa eran camiones, acoplados, puros móviles. Y bueno, ¿qué pasa con él? Sí, pero el tema es que nosotros gastamos un montón, hay que hacer juicio para recuperar todo esto, porque ellos transfirieron, eso viene antes de quebrar eso, y me faltó completar que mientras nosotros estábamos tratando de hablar con ellos, ellos estaban transfiriendo bienes, actuaron de esa forma. Y cuando lograron transferir todos los camiones, acoplados, y todo lo que pudieron, y armar otras empresas como cementos del Paraná y todo eso, después presentaron la quiebra. Pero ya había muchos bienes transferidos. Después para recuperar todo eso, viene que hacer juicio, cientos de juicios para recuperar. Y esos juicios cuestan dinero. Y cuando vos lográs recuperar, por ejemplo, un camión, y vas a buscar lo que es lo que te entregan, el chasis y el bloc del motor te dejan ahí. Y a veces gastás más en el transporte para traer eso, para luego ser subastado, de lo que te da la subasta después, gastás más en el transporte de un chasis pelado con un bloc de motor. Bien. ¿Qué bienes vendieron? ¿Locales comerciales del centro o no? No, habían transferido muchas propiedades que a través de juicio, de recomposición, la sindicatura logró recuperar muchas propiedades. Por ejemplo, la salida de calle Belgrano, que es un terreno con algo hecho con planta alta, ahí un tipo departamentito que sale Avenida Belgrano. Eso estaba a nombre ya de otras personas y bueno, la sindicatura logró rescatar eso. Y así se lograron rescatar muchos bienes. Terrenos. Sí, muchos terrenos. ¿De Crespo, de otras localidades, de otras ciudades también? Sí, Victoria, se logró recuperar, que había sido subastado después que lo subastó no se presentó más. Y bueno, se volvió a subastar, creo, el año pasado. Y ahora, bueno, ahora sí ya... Claro, ellos se subastaron y ustedes lograron un dinero de allí, de esas subastas. De todas esas subastas y lo que se le cobró a los que habían adquirido propiedades en el periodo de sospecha, que se llama, y que para mantener esas propiedades tuvieron que volver a pagar. Hubo varios casos acá en Crespo de gente que había comprado propiedades. Y bueno, por estar en periodo de sospecha, bueno, la justicia hizo lo suyo y bueno, le dieron la posibilidad que si querían mantener esos bienes, tenían que pagar. Y bueno, muchos accedieron al pago. Bueno, todo ese dinero de esa subasta y todo eso fue lo que se repartió ahora en diciembre, ese 16%. Ahora ya no hay más dinero. ¿Cuánta gente habrá cobrado ese 16%? ¿Vos tenés datos? No sé, porque todavía están cobrando. Ah, todavía están cobrando. Todavía están cobrando porque eso se mantiene activo por un año más. Se le da tiempo a la gente para que pueda cobrar, digamos. Y hay muchos que todavía, es más, en la primera instancia, en diciembre, cuando apareció esto que se podía cobrar ese 16%, se presentaron muy poco, la verdad que a mí me dio hasta ya de pensar que la gente no quería más su dinero. Pero no, era que, bueno, están reaccionando. Todavía ahora hay gente que está presentando todo para el coro. ¿Qué te llevó a volver a hablar del tema? No, yo nunca lo dejé al tema. No, ya sé, ya sé. Pero, digamos, se hacían reuniones, la gente estaba más en contacto, se movilizaba más, ¿no? Es como que se enfrió. Sí, es algo natural porque el tiempo desgasta y cansa. Mucha gente termina abandonando y dice, ¡Uh, pero ahora ya eso no vale ni la pena! Mucha gente que piensa así, otro dice, ¡No, se murió, era de mi papá y ahora tenemos que hacer una sucesión! La sucesión nos sale más cara de lo que vamos a recuperar y ni sabemos si vamos a recuperar. La verdad que tienen razón, porque es así para cuando alguien falleció, tienen que presentarse con la sucesión porque el síndico no sabe si son hijos realmente, si tienen derecho a reclamar ese dinero. Entonces tienen que hacer la sucesión y una sucesión sale cara. Y hacer la sucesión para recuperar quizá unas monedas o no recuperar más nada. Y bueno, hay mucha gente que opta por no hacer nada. Abandona. Muchos se cansan, mucha gente se cansa, la mayoría se ha cansado porque la verdad que esto desgasta. Yo he sido persistente, la verdad, porque he sido muy perjudicado y me da bronca todo esto, la verdad, que pasen porque todavía no se arregló la ley. Hay muchas empresas que todavía pueden seguir manejándose de esta forma, armando este tipo de estafa. ¿Hiciste el cálculo de cuánto sería hoy ese dinero que habías depositado antes del 2009? Sí, son aproximadamente entre 6 o 7 millones de pesos actuales. 45 mil dólares fue lo que a mí me quedó en la empresa. O sea, ¿habías depositado dólares? Dólares. ¿Dólares? Sí, sí, estaba en dólares, 45 mil dólares. Y de esos 45 mil dólares voy recuperando 27, 28 mil pesos, 30 más o menos. ¿30 mil dólares? Voy recuperando. ¿30 mil dólares? 30 mil pesos. ¿Pesos? Pesos. Porque cuando yo hice el reclamo me dijeron, no sé si estuve mal asesorado o no, me dijeron, no, hay que transformarlo a peso porque la justicia, acá la moneda nuestra es el peso y la justicia trabaja con peso, no se puede, digamos, eso fue lo que no habían dicho en principio. Después me parece que eso fue algo errado, que se podía reclamar en dólares, pero ya estaba hecho el reclamo y ya la creencia aceptada, digamos. Y bueno, los que tenían materiales pasó exactamente lo mismo, no les quedó 100 bolsas de cemento y hierro, tuvieron que reclamar en peso. De acuerdo a los contactos que tenés y los abogados que, bueno, has tratado a lo largo de todo este tiempo, ¿hay posibilidad de que se actualice ese dinero, digamos, al valor de hoy? Bueno, ante la justicia, sí, la justicia dice, primero se paga el valor histórico y luego si sobra, si queda, se pagan intereses y actualizaciones. ¿Sobrará? Es una pregunta que yo me hago. ¿Sobrará dinero realmente como para pagar? No, pero al paso que va, ¿cuánto más tiempo le va a llevar? Si vos cobraste ahora un 22% de lo que vos habías depositado, ¿no? A valor histórico, porque lo cobramos en diciembre pasado y el reclamo fue... Pero por eso digo, te queda un 78% para cobrar todavía, ¿no? Sí. O sea, y puede demorar cuántos años más. Y sí, es algo que no puede ser, digamos. Son 12 años, no estamos hablando de 2, 3 años, 4... Lo que quiero decir, en 12 años recuperaste el 22%, del valor histórico, ¿no? Del valor histórico, vamos a aclarar eso. Ahora, ¿cuántos más años vas a tener que esperar vos para que puedas lograr el 78% que te falta? Vos como todos los otros, digamos, ¿no? Si lo sacamos por regla de 3 simple, y sí, la verdad que faltan como 60 años, pero... Pero bueno, por ahí... Por Dios. Va a tener que tener un fin esto, porque ya 12 años ya esto preocupa, ya esto no... Nosotros ya dejamos de creer en la justicia. Yo soy sincero, yo personalmente dejé de creer en la justicia. Para mí esto no es justicia. ¿Cómo van a demorar 12 años en resolver una causa clarísima, que ya hubo pruebas de todo? 12 años, no hay nadie preso, no será pagado a nadie. No se los ve, de todos modos, ¿eh? La ciudad. No, acá en Crespo no se los ve, pero en otros lados se los ve. Sí. Total impunidad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Total impunidad, como que nada. Muy buenos psicólogos, estoy estimando que han tenido, porque la verdad que uno los ve como si nada hubiera pasado. No, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno. Pero bueno, esto es algo que ahora lo tiene que resolver la justicia, y lo que está fallando en estos momentos es la justicia. No se puede demorar, fallaron desde un principio. Bueno, la jueza anterior, que estaba la doctora Tepzich, tenía todo bastante encarrilado, inclusive ya remates para hacer, por ejemplo, el loteo que está en calle Presidente Ilía, frente a la escuela 187, o ahí cerca, eso ya estaba, mientras estaba todavía la doctora Tepzich, ya estaba en condiciones de ser subastado. Y no se pudo subastar porque faltaban unos papeles en catastro, porque eso se armó, hay que recordar que eso era un solo lote, y se hizo un loteo para poder recuperar un poco más de dinero, loteándolo como terreno y no como un solo terreno. Se iba a poder obtener más, pero la verdad que esto atrasó mucho, espero que pronto, porque dinero ya no queda para repartir, digamos, había fondos que se habían ido rescatando, pero eso se repartieron ahora a fin de año, y ahora hasta que no haya nueva subasta, no va a haber más recuperación. Hay inmuebles que pueden ser de terrenos, edificios, locales. Hay propiedades, falta la mitad de la casa central, falta la salida de Belgrano, falta toda la parte donde estaba el depósito de materiales, allá una parte. ¿Qué pasó ahí? El canter acá de Crespo no le pertenecía, Baygel estaba... Ah, no le pertenecía. No, porque Baygel tenía un... ellos hicieron un negocio que ellos se iban a encargar de la venta de eso, pero no son los dueños, no eran los dueños. Y en la zona de Corralones, de calle... Hay cosas ahí, sí, que hubo que recuperar, digamos, no fue fácil, porque ellos no es que vienen y entregan, eso hay que hacer juicio hasta lo último, y lo llevan hasta la última instancia. ¿Propiedades de ellos, digamos, viviendas y esto? ¿O no entra eso? Y lo que pasa es que la ley, la verdad que tendría que haber un cambio tan grande, la ley dice, por ejemplo, era sociedad anónima, y los bienes personales de las personas de la sociedad anónima no entran en lo que es una quiebra de una sociedad anónima. Entran las cosas que le pertenecían a la sociedad anónima, pero no a los bienes personales. Pero acá, bueno, el tema este fue muy discutido porque era una sociedad anónima, pero de puros miembros de la misma familia, ¿qué sociedad anónima era eso? Pero después de haber locales comerciales en Paraná, bueno, se hablaba en el sur de la provincia también, ¿no? Digamos, esto viene de hace bastante tiempo, venía bastante bien planificado, todos se hicieron transferencias de cosas, al momento de ir, bueno, a ver los bienes, resulta que no había nada. Hubo que empezar a recuperar cosas a través de juicio, largo juicio, para poder retrotraer esas propiedades que ellos habían transferido. Y bueno, y cada cosa que hay que recuperar hay que hacer juicio, y eso no es que termina un primer juicio y bueno, listo. No, lo llevan hasta la última instancia, lo llevan a la Cámara, y todo eso demora años, años y años. Y costos, digamos. Y costos. Y esos costos, ¿quién los afronta? Esos costos salen del dinero de la subasta, dinero que nos pertenecía a nosotros, de la quiebra que se llama. Del dinero que... ¿Se subasta algo primero para los honorarios, para los abogados, por los juicios, y después lo que queda? ¿A los empleados se les pagó todo? ¿Qué información tienen? Los empleados han cobrado bastante, sí. Sí, sí, han cobrado, no sé si todo o casi todo. Ah, digamos, a valor histórico, digamos. Y bueno, hay cosas que por ahí los empleados no tienen tanto privilegio. Por ejemplo, los inmuebles, los empleados no tienen tanto privilegio, tienen el mismo privilegio que nosotros. Hay otras cosas que sí que los empleados tienen más privilegio. Pero en el caso de los inmuebles, justamente, no es tanto el privilegio para los empleados. Bueno, José María, la situación de la causa Baigel, 12 años, ya se cumplen este año, de esa estafa, que fue económica, pero fue moral, ¿no? Fue social y moral, ¿no? Porque se abusaron de la confianza que tenía la gente de depositar en una empresa tradicional de la ciudad su dinero, sus ahorros, lo producido por las ventas de campos, de inmuebles o lo que sea, iba y la gente lo depositaba ahí. ¿Cómo? Bueno, en este país mucho no se ha podido confiar durante décadas en los bancos, ¿no? Porque muchas veces pasaron los corrales, los corralitos, los corralones, de todo, ¿no? Pero acá fue otro tipo de corralón que acaparó todo, ¿no? Digamos, recibían los dineros en depósitos, pero a su vez también lo iban usando o mal usando. Y así fue que la empresa se agrandó, pero a costa de los que ponían la guita, ¿no? Sí, lamentablemente, a la hora que quisieron recuperar el dinero, ya no estuvo más, ¿no? Sí, lamentablemente, uno le tenía confianza a esta gente. Muchos nos dijeron, ¿y por qué no depositaron en los bancos? Pero esa gente que dice eso no estuvo en el 2001 en Argentina, parece. ¿No recuerdan lo que pasó? Por eso dije lo que dije. Lo que pasó con los bancos. No tenemos mala experiencia, claro. Con esa experiencia que era fresca en esos tiempos, pues estamos hablando que quebraron el 2009, me voy a suponer que la gente ha depositado 2005, 2006, ¿qué va a querer ir a los bancos? Aparte, la empresa Baigel era, oh, acá era una empresa segura. Si yo recuerdo, para ir a hablar con Artemio era más o menos como ir a hablar con el Papa, si había que pedir audiencia y todo, y señor Artemio. Y resulta que, bueno, que todo fue, era un telón todo eso, que a la final todo eso resultó ser nada, que no le pagaron a nadie, que armaron toda esta quiebra, intentaron hacer todos los movimientos que se podían hacer, como enajenar, como transferir, como lo que sea para ellos mantenerlos bien y no pagarle a la gente. Sí, una gran estafa, repito, económica, pero también moral y social, porque me parece que fue un antes y un después, hubo mucha desazón, mucha gente que se amargó tanto y se fue, ¿no? Sí, hay muchos que, lo que pasa es que perdieron todo el ahorro de su vida, mucha gente que perdió su vida ahí en la causa esa. Gente que vendió sus propiedades en otras ciudades para venirse a estar tranquilo acá en Crespo y, bueno, se encontraron con esto, que se quedaron sin nada. Y no lo pudieron superar más. Y no lo pudieron superar, por supuesto. Yo me siento muy afectado, dentro de todo era bastante joven cuando me pasó eso, pero bueno, a mí me llevó a la ruina económica, digamos, yo subsisto, pero con mi trabajo nada más ya no puedo volver a tener lo que tuve. Me decías que serían unos 6, 7 millones de pesos actualmente, digamos. Sí, actualmente, el valor de un camión cero kilómetro. Que vos habías vendido y que... Yo lo vendí porque justamente tuve otra estafa con otra cirugía que me hicieron innecesaria totalmente y encima me la hicieron totalmente mal y me sacaron de circulación, yo no pude volver a trabajar por esa cirugía y, bueno, veía ese camión parado que lo había comprado hace muy poco tiempo, estaba con 30.000 kilómetros y parado ahí afuera de mi casa pagando impuestos y, bueno, en ese momento decidimos venderlo y tener el dinero en dólares. El día que me recupere, bueno, compraremos otro, pero mientras tanto nos estaremos pagando impuestos y nos está arruinando, la idea fue esa y, bueno, sí, se cambió a dólares y se depositó dólares y, bueno, nunca más se perdió. Bueno, José María, bueno, a seguir luchando, ¿no? Aquellas personas que están en la causa que sigan reclamando, ¿no? Que sigan reclamando, que, bueno, se asesoren y que, bueno, para que esto no caiga, porque ese dinero que no cobran no es que va a pasar a otros que están reclamando, ¿no? Ese dinero, bueno, lo destina a la justicia. El que no reclama es dinero que se va a bienes, a entidades de bien público. No es que lo cobramos nosotros, el resto de los acreedores. No, está bien. Así es la ley. Bueno, a seguir insistiendo, ¿no? Pero a la vez también seguir viviendo porque no te podés tildar en esta situación tan tremenda que les tocó vivir a ustedes, ¿no? Bueno, así que... Sí, la verdad que fue algo muy triste para toda la ciudadanía de Crespo, porque fue... Sí, 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 yo recuerdo. Es más, eso es lo que más me está preocupando a mí, que la justicia se jactó, que esta fue la estafa más grande de la historia de la provincia de Entre Ríos. Sí, lo han dicho, lo han dicho. Lo han dicho, sí. Y que se la trate así, 12 años, y que todavía no se haya resuelto, la verdad que esto da a dar de pensar, la verdad que... Sí. Personalmente estoy pidiendo un fuerte cambio rápido del sistema de justicia que tenemos. La verdad que esto ya no da para más, no solamente con el caso de las quiebras, sino con otras causas, otros problemas, y que nunca se llega a nada, nunca se resuelve nada. Todo termina así en el olvido. Así es. Por eso no tenemos que aflojar, tratar de seguir luchando. Yo sé que bienes hay para subastar, sé que hay muchos bienes y de buen valor. Bien. Y bueno, hay que seguir luchando para que esto avance. Bueno, a la gente que te quiere acompañar también, que no lo deje de hacer, porque me parece estar con otros reclamando lo justo, bienvenido sea. Sí, Crespo es una ciudad muy especial, pero sí hay gente que tiene los deseos de recuperar lo suyo. Tendrían que ser más, digamos. Sí, debería ser más. A esta altura ya con 12 años tendríamos que estar manifestándonos frente a tribunales, reclamando fuerte esto, porque no puede ser que se tome así esto. Como que nada. Con tal tranquilidad, como si nada, y jodanse, pierdan. Si los afectados no se movilizan, tampoco lo van a hacer los abogados, los jueces, que tienen que tocar esta causa como cualquier otra... No, lo que hay que dejar en claro es que realmente nosotros no estamos teniendo abogados que nos defiendan. Nosotros no tenemos abogados que nos están defendiendo en estos momentos. No hay que el abogado. No, no hay ningún abogado. Somos nosotros y la sindicatura que está manejando la situación. Los jueces lo estamos manejando la sindicatura. Y bueno, nosotros seguimos reclamando como podemos. Seguimos reclamando por los medios, seguimos reclamando... Siempre fuimos respetuosos de la justicia. Nunca cometimos ninguna barbaridad. La verdad que muchas veces tuvimos ganas de cometer barbaridades, ¿no? Pero bueno, supimos contenernos y ser respetuosos de la justicia. Pero bueno, ahora la justicia no está siendo muy respetuosa con nosotros, digamos. Gracias por venir, José María. No, gracias a ustedes por el espacio que siempre nos prestan.